Ya vengo conociendo, ya siento que la entiendo Le gusta estar cerca de mi cuando prendo Lo hacemos siempre cuando está amaneciendo Es la única mujer que a mi tiempo no le vendo La piel se me riza Será como me mira o me besa quizás Tiene mi mente en el espacio Cuando tú te montes lo mueves despacio Movimiento slow down mami When this shit come sit down mami In a different golier down mami Tú eres especial y yo te quiero entrar Movimiento slow down mami When this shit come sit down mami In a different golier down mami Es que eres especial y yo te quiero entrar Porque ella nunca pone pretextos No sé si es adicta al sexo o no Sé mucho de su vida Pero me alegra la mía Baby Nunca pone pretextos No sé si es adicta al sexo o no Sé mucho de su vida Pero me alegra la mía Pero me alegra la mía Me dice tú y yo forever O sea que somos uno Cuando tiene fiebre Cuando tiene fiebre le caigo y la vacuno Me tiene volando a Neptuno Fumo humo Fumo humo Pa' complásela y está el turno Y sabe ser una dama Y sabe ser una dama De esa que le presentarías a tu mama Pero por ahora solo somos cama Le dice si a todos no sé lo que trama Porque ella No pone pretexto alguno Me pide que echemos uno antes del desayuno Quizá no soy médico y tiene su turno En la habitación con el cuarto lleno de humor No es cantante y ella me canta Siempre está firme Nunca se espanta Me retumba el celata que me levanta Es más que evidente Mi sexo le encanta Nunca pone pretexto No sé si es adicta al sexo o no Sé mucho de su vida Pero me alegra la mía Baby Nunca pone pretexto No sé si es adicta al sexo o no Sé mucho de su vida Pero me alegra la mía Y yo no sé A dónde vamos Ni a qué jugamos Pero es otro feeling cuando juntos estamos Quedaste desenredada en mi tramo Y cuando culiamos Te he escuchado decirme te amo Yo quiero una cita completa Suena en trompeta Sé que no eres boca concreta Las cartas ya están sobre la mesa Sé que eres tesa Quien no te casa pues se expresa Calentura en mi teléfono Yo estoy esperando los bichos goonay Yo lo quiero todo mami sangu be Pero ya ve Porque ella El Romelito quien bro Yo un cacho Ellos aleman Andamos en la nave Tenemos todas las claves Aliens Inc DJ DJ A letra music Lanzai letra music La letra music El Romelito quien pro pro El espacio Cañabra vai El Romelito quien puede El Homelito quien tiene El Homelito quien le dio